Bueno pues ya estamos de vuelta y además del asunto de la amnistía, el caso Coldo tiene empantanado a todo el país porque el caso de corrupción está goteando informaciones un día sí y otro también, ya sabemos algunos detalles, por ejemplo que hasta cuatro ministerios conocían del escándalo del caso Coldo desde hacía al menos dos años y es que estamos hablando de mucho dinero, 54 millones de euros que se habían repartido entre los integrantes de la trama y por eso vivían a todo tren, etcétera, etcétera. ¿Es la trama Coldo, es la trama Ábalos o es la trama Partido Socialista o Pedro Sánchez? Eso es lo que se está investigando ahora mismo en los tribunales. La investigación de la unidad central operativa de la Guardia Civil está siendo extraordinariamente exhaustiva y hay muchísima información que va a ir aflorando en los próximos días. ¿Esto va a ser el final del Partido Socialista, Juan de Dios? ¿Cuál es tu sensación? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, la historia del Partido Socialista ha sido una larga historia de corrupción. De hecho, quiero recordar aquí que en la época de Felipe González se le conocía como corrupsoe por los grandes casos de corrupción que ya tenía. Los EREs, 680 millones por ahora conocidos, el mayor caso de corrupción de Europa. Desde luego debería de ser algo que debería acabar con el Partido Socialista o el español, pero la verdad que luego hay un voto en el que desgraciadamente hay personas que consideran que es mejor que les robe a que no pueda haber una alternancia. Bueno, ahora enseguida hablamos sobre las encuestas porque el Partido Socialista sí que se está erosionando, probablemente menos de lo que sería esperable para el caso Coldo, pero ahora mismo, ahora mismo, si son verdad las encuestas, el Partido Popular aventaja al Partido Socialista en 12 puntos, que es una ventaja muy amplia. Pero da la sensación de que están intentando buscar cortafuegos, ¿no? Matan al exsecretario general de puertos del Estado, matan políticamente me refiero, probablemente han matado ya a Coldo y a Ábalos y supongo que con esto ya perillos a la mar, pero es que esto va escalando. Es que esto va escalando. Es que al final el Partido Socialista, el Partido Socialista de Socialistos, es una asociación de malhechores efectivamente. Y claro, todo el mundo se pregunta, bueno, es que Ábalos desapareció y se siguió, y se siguió malversando, y se siguió utilizando fondos de manera fraudulenta, etcétera, etcétera. Y todo el mundo pregunta, pues Mr. X, ¿vas a traer al vice? Posiblemente al vice nos explique más la relación que tiene en todo esto. Desde luego, alguien que tiene que estar por encima de Ábalos, que está intentando buscar cortafuegos, corto esta cabeza, quito este otro, pero realmente todos estos señores no han actuado por su cuenta. Y luego aparece Zascandileando por ahí Begoña. Y luego está la Fiscalía Europea, que ya ha asumido la investigación también, y que esos no se van a contentar con cualquier cosa. Tienen información de verdad y van a ir hasta el final. Y Zapatero anda también por ahí. Es decir, aquí hay que buscar un Mr. X y esto no se queda en estos que son, al fin y al cabo, pues eso. Es obvio. Es decir, Coldo, que es un antiguo portero de prostíbulo, que es, hombre, este hombre no es un empresario, no es una mente privilegiada. Lo que proporcionaba era el poder de tener la relación con el poder que permitía abrir puertas y cerrar contratos. O sea, es claro, es evidente que Coldo, un ex portero de prostíbulo, pues no es una persona, en fin, brillante, un empresario brillante, un fabricante brillante. No, era un antiguo. Su activo era la relación con Ábalos. Ese era su único activo. La relación con el poder. Y el activo de Ábalos, ¿cuál es? Es precisamente también el estar en el gobierno y permitir o tener la posibilidad, o sea, la fundada sospecha social, ¿cuál es? Pues estaban utilizando el máximo poder. Es que este caso no queda en Coldo o en Ábalos. Queda en el que de verdad tiene el poder absoluto que permite abrir esas cosas. ¿Por qué además Ábalos no era un ministro cualquiera? Era la caja negra del sanchismo. Era quien había acompañado a Pedro Sánchez en la travesía del desierto. ¿Por qué razón habrían de hacerle caso otras personas con la misma, digamos, con el mismo poder que él, como pueden ser ministros de ministerio, como puede ser Marlaska, como puede ser Francina Armengor? ¿Por qué tendrían que hacer caso de otro que es un igual y que les está metiendo en un verengenal, compra estas mascarillas porque no se interesa, etcétera, etcétera? Todo el mundo decimos, es que tiene que ser porque iba delegado de alguien superior a todos ellos. Entonces, pues eso es lo que tenemos que entresacar. Yo creo que claramente el activo es el estar cerca del máximo poder en España y esa es la fundada sospecha social. Que no es ni Collo ni Ábalos, sino que son precisamente el máximo jefe que tenían. Bueno, estamos conociendo algunos detalles, no sé si podemos verlos en pantalla, de algunos titulares de las últimas horas que son realmente impactantes. Por ejemplo, cuatro ministerios sabían de la investigación de la UCO desde hacía dos años. Además, el exsecretario de Puertos del Estado defendió en Torauco a la empresa de la trama por su experiencia en África. Ese era el gran activo. El empresario de la trama, Juan Carlos Cueto, era el que colocaba material policial en Angola. Y atención, porque hay 22.500 millones de euros de fondos europeos que están en riesgo como consecuencia de toda esta investigación. Ahí estamos viendo en pantalla todos esos titulares. Y un titular más, el juez Ismael Moreno, sitúa a Ábalos como intermediario con las reclamaciones de Baleares. Ábalos dice que él no ha sido imputado y que por lo tanto no tiene nada que esconder. Probablemente no ha sido imputado porque si es imputado, Ismael Moreno pierde la causa y va al Supremo. Y lo que quiere es terminar de instruir correctamente. Yo creo que muy probablemente sea así, pero además también hay una cuestión. Yo creo que la situación de Ábalos es un tema pactado con la máxima autoridad con la que tiene que pactar. Y me explico. Él no ha entregado el acta de diputado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pedir al Congreso, a los diputados, para que lo juzguen. Y a la vez, Ábalos dice, yo seguiré votando al Partido Socialista. Lo que el Partido Socialista quiera en el Congreso, yo seguiré votando. Es decir, es una manera en la que el Partido Socialista ha dicho, este ya no está en mi partido, pero te mantengo la inmunidad y, bueno, a ver si consigue escampar. Pero en su momento le temblaron las piernas porque cuando él dijo que se iba al Grupo Socialista, al Partido Socialista le recordaron que tenía disciplina de voto. Y obviamente no tiene disciplina de voto si se va al Partido Socialista, al Grupo Mixto. Bien, ¿qué significa eso? Que ellos en el Partido Socialista en Ferraz desembraron las piernas de, oye, que ya estamos apurados en números, que la aritmética parlamentaria es muy difícil y que uno menos nos descalabra. Hombre, es que tienen, hay una cosa que está clara y es que entre bomberos no se pisa la manguera y que pese a que tienen que intentar poner cortafuegos y liberarse, por ejemplo, de Ábalos, Ábalos sabe mucho. Ábalos no puede empezar a soltar, entonces, claro, le tienen que dar a Ábalos una salida. Vale, muy bien, mantén esto, te vas al Grupo Mixto para demostrar que no te juntamos porque eres muy malo y muy corrupto y nosotros no. Pero eso sí, necesitamos tu voto y además tú nos das el voto y posiblemente Ábalos se saque otra serie de cosas por no hablar y por dar el voto. Es decir, porque claro, si se está sacando Puigdemont de todo, ¿por qué no va a sacárselo Ábalos? Yo creo que hay un salto cualitativo importante y es que de repente vemos que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, está en esos entornos en los que ha habido temas pues muy oscuros o que podemos intuir que son bastante feos. Lo más evidente es que su catedra en el Instituto de Empresa estaba financiada por Globalia y resulta que Globalia es rescatada por el gobierno, hombre. Y que Delsi, la venezolana, viene con unas maletas, no puede entrar en la Unión Europea pero la dejan aterrizar aquí en Madrid, saca unas maletas y no sabemos que llevan esas maletas. En fin, es que por eso digo que Ábalos y Coldo claramente no son, están implicados sin duda alguna pero la fundada sospecha social yo creo es que esto es directamente el presidente del gobierno. Ya vemos que hasta su mujer parece que puede estar. La fundada sospecha social es que ahí hay que tirar más de la manta. Es que efectivamente, es que ese es el asunto. O sea, aquí hay más cosas. Toda la relación que tienen con Venezuela está claro que proviene de nuestro expresidente Zapatero que anda por ahí, zascandileando y haciendo el mal con el grupo de Puebla y todo esto. Que yo ando pidiendo perdón siempre a los hispanoamericanos diciendo no, de verdad que los españoles nos queríamos mandar esa cosa. O sea, se ha acoplado él solo ahí a liarla. Entonces, es que aquí hay mucho más. Y sobre todo, a mí una cosa de verdad que me llega al alma es la señora de Sánchez, que es un cargo totalmente, digamos, protocolario. Que lo que tenía que hacer es lo que hacen todas las esposas o esposos o parejas de los dirigentes, que es acompañar a cuando... Y poco más y nos la vemos ahí primero. Haciendo negocios. Primero, con una cátedra y con un puesto para el que no tiene titulación. Pagado además por, efectivamente, por unas personas que luego se están viendo beneficiadas con unos fondos europeos, con unas ayudas, con una serie de cosas. Y sobre todo, ella por ahí, zascandileando y enredando de allá para acá, ofreciendo... Por supuesto que tiene derecho a trabajar. Yo creo que eso es indiscutible. Eh, eh, a trabajar sí, pero claro, lo que no puede ser... Pero hacer negocios utilizando la relación con su marido, ¿no? Y luego, y a trabajar, cuidado, a trabajar tampoco, porque es la única persona que yo conozco en España que sin titulación superior necesaria para una cátedra, se la han dado. A ver... Bueno, si alguien lo quiere pagar... Pero que ha estado en la Complutense, que es una estat pública. A ver, es que... No, 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 estaba en el Instituto de Empresa. Eso después, pero primero estuvo en la Complutense. Pero si alguien lo quiere pagar, pues... Pero si alguien lo quiere pagar, vale, pero estuvo en la Complutense. Y en la Complutense es otra historia. Y allí se le dio. Y luego ya la metieron en el sitio este privado porque debía ser demasiado escándalo. Lo que pasa es que todo huele mal, es decir... Pues sí, todo, absolutamente. Quiero decir, que una persona que no tiene las competencias para lo que en teoría es contratada. Que además, oye, el quien paga la cátedra del Instituto de Empresa es una empresa que luego es beneficiada por las decisiones del presidente del gobierno. Es decir, la fundada sospecha social es que, en fin, hay un tráfico de influencias que además, pues ya mezclado con el tema de Koldo, de Ábalos, pues se ve ya que no es solamente un tema de tráfico de influencias, sino que, en fin, que hay mucho dinero que se ha quedado entre medias, ¿no? Demasiado bueno. Estamos pendientes de hablar con Alvise Pérez. Enseguida vamos a hablar con él sobre quién es ese señor X, quién está en la cúspide de la trama Koldo. Y si alguien me empezará a tirar de la manta y a indagar en toda esa información, que hay muchísima información. Quién ha sido el empresario, cuál ha sido el papel de Hacienda, porque Hacienda ha investigado el asunto, por qué resulta que la persona de Hacienda que denuncia el tema es expulsado, un poco raro también, ¿no? ¿Qué pasa? Que María Jesús Montero no sabía nada. Un poco extraño, ¿no? Cuando tenía plena información desde dos años antes. O sea, que aquí hay demasiada información, demasiada gente que conocía el asunto. Y lo más alucinante es que tratan de tapar el tema con, ah, ya hemos llegado a un acuerdo con la amnistía y ya tenemos salvada la legislatura, ahora vamos por los presupuestos. Venga, más chantaje y más tajada. Es alucinante, ¿no? Sí, porque además todo el tema de los presupuestos, por eso yo creo que todo esto es parte también de un plan. Es decir, yo no tengo nada claro que Sánchez necesite unos presupuestos. Sánchez puede prorrogar los presupuestos hasta el infinito y más allá. O por lo menos esa es la lección que he sacado yo de mi etapa de política. Que todo esto de los presupuestos es una filfa y que además normalmente es para aumentarlos y invertir más dinero para el mal. Sea el mal, pues eso, chiringuitos diversos, sea el mal, pues lo que están haciendo estos señores de malversar dinero de una forma u otra. Entonces, a mí toda esta historia me parece, pues eso, que dan por hecho que ellos, es decir, que Sánchez está ahí para amnistiar, primero para indultar y luego para amnistiar, porque antes la amnistía le parecía mal, luego le ha parecido bien. Estamos acostumbrados a que Sánchez cambie de opinión como de camiseta. Ahora, bueno, es que yo creo que está ahí para eso, es decir, para destruir España y el referéndum y todo. Entonces, le da lo mismo a los presupuestos y le da lo mismo a todo. Está ahí para eso y el otro lo sabe y el otro pide y Sánchez da. Claro, claro, se aprovecha, que es lo que ha ocurrido en Ginebra, el 23F. O sea que el Partido Socialista tiene su 23F, pero el de hace unos días. Bueno, ya tenemos con nosotros a Alvise Pérez. Alvise, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estamos discutiendo aquí en el plató quién es el señor X de la trama Coldo. ¿Quién es? El señor X no es Pedro Sánchez Castejón, como dice el señor Abascal y otros tantos. Tampoco es el señor Abascal, como dice Ferran Nº2 e intenta dejar caer entre otros periodistas de que esto es una trama solamente del exministro y actual diputado. Permitidme que me atreva a decir que el señor X es el señor Rodríguez Zapatero, el único nexo posible de la presidencia del Gobierno con Maduro y con Pepe Aviones, que es el presidente de, bueno, Globalia y de Europa. Es él el que se encarga a través de FIPS, la Fundación Iberoamericana, de mover todo el dinero fuera de España. En fin, de hecho, la trama del Tito Berni tiene que ver con esa fundación. Una fundación que cuando la Policía Nacional le pide datos dice «Oh, Dios mío, me han hackeado». Y no los encontramos, esto está publicado en todos los medios de comunicación y lo podéis ver, es una estructura criminal cuyo origen es el PSOE, cuyo líder internacional se llama Rodríguez Zapatero y cuyos entramados de poder son, entre la presidencia del Gobierno de España, grandes empresas privadas para ser rescatadas con el dinero de todos los españoles y estructuras económicas y empresariales como esta fundación que os digo. Resumido, ¿no? Sí, sí, está clarísimo. Alvise, el Grupo de Puebla tiene como objetivo alcanzar el poder para después ordeñar a esos estados, lo ha hecho en Ecuador, por supuesto lo hace en Nicaragua, lo lleva haciendo muchísimos años en Venezuela, financió el embrión de Podemos para hacer algo parecido en España, ¿ha cambiado de socio y ahora ya no es Podemos sino Partido Socialista? Ha visto que Podemos no ha funcionado correctamente lo que debería funcionar, etc., también por la división de sus atláteres y de su cúpula y está obviamente rentabilizándolo a través del Partido Socialista, que nunca ha dejado de hacerlo. Lo que ocurre es que Podemos blanqueaba una corriente ideológica muchísimo menos afectada sociológicamente hablando en el pueblo español y ha sido un éxito. Podemos ha blanqueado el comunismo y eso explica que, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, sea una abierta comunista que ha dicho en entrevistas de todo tipo «Oye, que el comunismo no es malo, que a mí me han enseñado en casa desde que soy pequeño que el comunismo es la cosa más buena del mundo». Esa es Yolanda Díaz, esas son las entrevistas que tiene grabadas hace ocho o diez años en donde alababa al señor Chávez como un ídolo y un líder que nos va a acercar cada vez más a esa comuna soviética tan deseada y eso es la mitad del Gobierno de España. Es que hay que decirlo claramente. Han conseguido, como consiguieron Venezuela, meter unas estructuras de pensamiento que nos van a llevar a la ruina y a la miseria si los españoles no nos alzamos. Alvise, una última cosa. ¿Tienes la sensación de que mediáticamente el caso Coldo está en horas bajas, que cada vez interesa menos, que no hay una extraordinaria preocupación, que casi, casi está amortizado? Ni siquiera que vengamos de un eco muy masivo. Si ahora mismo todos los telespectadores cierran los ojos e intentan imaginarse la cara de la mayoría de implicados, ¿usted sabe cómo es la cara de la mujer del señor Coldo? ¿O la cara del señor Pepe, dueño de Europa? ¿O de su hijo Javier Hidalgo? A que nadie se le ocurre cómo es su cara. Sin embargo, sabemos cómo es la cara del señor, por ejemplo, El Bigote, ¿verdad? O del señor Bárcenas, ¿verdad? O del señor Paco Camps, que después de 10 años vilipendiados todavía no tiene una sola sentencia firme en contra. Señores, esto no es que esté decayendo el interés mediático, es que el interés mediático está controlado por una de las estructuras de poder de esta estructura criminal que yo digo, que es, entre otros, Prisa. Prisa, en tu opinión, es quien está marcando la agenda. ¿Eso es lo que dices? Prisa y los empresarios potentes de Prisa, que también son íntimos de... Vamos a ver, al final es... Los medios de comunicación dependen directamente de las subvenciones y de la publicidad institucional del gobierno de España. Con eso lo digo todo. ¿Qué comediáticos vamos a poder lanzar? Y luego, si encima tenemos a una oposición absolutamente blanque, que es incapaz de llevar la batuta mediática en este asunto, pues, ¿qué podemos esperarnos, señores? Tenemos el peor caso de corrupción de lo que llevamos de legislatura y de la anterior también. Lo del Tito Berni, en donde se gastaban el dinero en prostitutas, en cocaína y en otra serie de barbaridades. Parece que duró tres días y ha pasado con un tupido velo y esto pasará con un tupido velo también de dentro de tres. Y si mañana a Pedro Sánchez le da por matar a un bebé en Gran Vía, pues también se tapará por un tupido velo y la gente le echará la culpa al tráfico de Gran Vía. Esta es la realidad del Gobierno de España y esta es sobre todo la realidad de España, señores. Y repito, o utilizamos las redes sociales, programas como el suyo, Don Losada, y nos unimos de una vez, o de verdad, y lamento muchísimo tener que decirlo, en 2024 nos queda muy poco tiempo para poder organizarnos y que no nos pase lo mismo que pasó en Caracas, lo mismo que pasó en Chile, lo mismo que pasó en Cuba. No somos mejores que nuestros hermanos más allá del Atlántico, somos iguales que ellos y hemos caído en la misma trama criminal. O nos alzamos de una maldita vez y nos organizamos como sociedad civil, o nos vamos a ir a la más absoluta ruindad y miseria. Albice, ¿por qué crees que el Partido Popular no está siendo más combativo en este asunto? ¿Por desidia, por dejadez o por compadreo? O hasta por inonancia, porque el Partido Popular dice que no tiene ninguna capacidad para bloquear la amnistía en el Senado, cuando está perfectamente pautado que hay algo que se llama, en fin, el choque de poderes. Es decir, que el propio Tribunal Constitucional podría dirimir ese choque institucional y no tener que devolverlo al Congreso, que es lo que ha hecho la presidenta del Senado con la amnistía. La putada, el problema es que tenemos un Partido Popular que ignora las normativas y los fructos legales que nos dan las leyes para poder pelear contra este gobierno y luego tenemos a un Vox que, lamentándolo muchísimo, no está dando nada a la talla y que aquellos que más mal la daban pues o les han echado o se han ido. Pues así están las cosas. Albice Pérez, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo y mucho ánimo. Igualmente. Les adelantábamos antes la encuesta que ha publicado hoy el debate. Una encuesta que le da al Partido Popular 12 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista y ya la están viendo en pantalla. Y es que el crecimiento está siendo espectacular. Partido Popular estaría en 38,8% frente a un 33,1. 5 puntos de subida. Partido Socialista 26,9 frente al 31,7. Caería 2 puntos. Sumar 10,8 frente a 12,3. Cae 2 puntos. Y Vox 10,7 frente a 12,4. También caería 2 puntos. Por supuesto, es una encuesta. No son las elecciones. Pero probablemente apunta a una tendencia. Y es que avanzamos hacia el bipartidismo. Es decir, tanto Sumar como Vox se empiezan a desinflar yendo hacia el centro. Lo que pasa es que eso sería, y es, yo creo, un problema, es el profundo problema que tiene España. Y es que desgraciadamente tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están en un proyecto que es común. En una concepción de la persona, en una concepción de la economía, en una concepción de la Agenda 2030 que es igual. Es exactamente igual. Bueno, ¿alguna diferencia hay? Bueno, pues ¿cuál? En materia fiscal hay muchas. Bueno, en materia fiscal, ¿quién aumentó el IRPF? ¿Quién aumentó el IVA? Y no lo hemos bajado. Rajoy, Partido Popular. Es decir, el Partido Popular te vende unas cosas, las dice, y luego hace otras distintas. Pero luego no hace. Entonces, por eso precisamente también para el Partido Socialista, el Partido Popular no es el problema. Porque hay una alternancia. El problema es Vox porque hay un cambio de rumbo, hay un cambio de proyecto, que es lo que se propone. Es un movimiento social y patriótico. No es un partido político a la antigua usanza. Es un cambio realmente de proyecto. Sí, pero bueno, si esta encuesta es real, si se refleja la realidad, creo que tanto Vox como Sumar, bueno, y Isoe, tienen que hacer su reflexión. Porque Vox ha perdido dos puntos, Sumar también. ¿Por qué? Porque no están siendo creíbles para la ciudadanía. Y el Partido Socialista ha bajado solo dos puntos, con la que está cayendo. Pues mira, yo creo que también, que evidentemente hay que hacer el análisis, pero hay una cosa clarísima, que es lo que va a pasar también en las elecciones autonómicas vascas. Es el miedo. ¿Qué va a pasar en las elecciones vascas que tenemos el 21 de abril? Va a pasar algo muy sencillo. La gente ve que la realidad es que ETA, E.H. Bildu, se puede hacer con el poder. ¿Qué va a pasar? Que gente que vota al Partido Popular... ¿Va a votar al PNV como...? ¿Va a votar al PNV para salvar los muertos? Claro, entonces, cuando hay miedo, y es lo mismo que ha pasado en Galicia. En Galicia, la gente, cuando ha aumentado el bloque nacionalista gallego, la gente que ha votado al bloque nacionalista gallego, ha votado a un proyecto de desintegración de la nación, de desintegración de España. La gente que ha votado al Partido Popular, que ha ganado las elecciones, no ha votado un proyecto, ha votado miedo. Ha votado el miedo a evitar que el bloque nacionalista gallego pudiese ganar junto con el Partido Socialista. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque no detrás del Partido Popular está el mismo proyecto que la socialdemocracia, exactamente el mismo. Exactamente. Es que es el problema que tenemos en España y que se está teniendo. Es decir, hemos caído en una trampa a la que nos hacen pensar que el PP y el PSOE son diferentes. En realidad tienen las mismas metas y es la Agenda 2030 y el PP, aunque parezca más aseada en cuestiones fiscales, nos va a llevar a la misma ruina porque admite y asegura que cree en la emergencia climática. Yo lo he discutido con gente del PP incluso en esta misma casa. Y entonces, a partir de ahí, si creen en la emergencia climática, creen que el sector primario tiene muchísima culpa, los pedos de las vacas y todas esas idioteces. El problema que España tiene y que tienen el resto de los países es que no ha entendido que unos avanzan y otros afianzan. Y que unos nos están llevando un poco más de los pelos y otros, en cambio, nos están llevando al mismo sitio con un poquito más de anestesia, con un poquito más de cariñito. Pero que nos llevan al mismo sitio, al mismo precipicio y al mismo desastre. Entonces, el grupo del miedo, el miedo, lo único que hace es eso, es mátame, pero con anestesia. Y ese miedo hace que estemos en ese bipartidismo y que todo el mundo diga, por favor, que venga, yo estaba viendo ahora en este momento a Feijó, yo afirmo que Feijó, es Rajoy, ni siquiera versión gallega porque Rajoy era gallego. En el Partido Popular también hay mucha gente porque estáis conmigo que Aznar no es Feijó ni era Rajoy. Pero yo quería preguntaros sobre el Partido Socialista porque hay un 42% según su público el otro día de votantes del Partido Socialista que están desafectos con el sanchismo, que se arrepienten de haberle votado el 23 de julio. Eso es lo que dice esa información. Realmente la encuesta que hoy hemos conocido da una bajada de 5 puntos que es mucha pero no tan grande y Page ya empieza a elevar el tono y ya dice que no se siente orgulloso, que es una malísima ley en la ley de amnistía y que es corrupción pura y dura. ¿Page dará un paso al frente algún día? No. No, salvo que se desmorone Pedro Sánchez en ese caso sí. Pero podría ocurrir. No, no. Si en las elecciones de junio las elecciones europeas de junio si el Partido Socialista tiene una debacle habrá una noche de cuchillos largos ¿entienden o no? Vamos a ver, la cuestión es que los partidos políticos no sabemos quiénes ponen a los líderes. Yo no creo que el Partido Socialista si se desmorona Sánchez es decir, quiénes ponen a la gente del Partido Socialista pongan a Page salvo que Page esté dispuesto a hacer lo que está dispuesto a hacer Sánchez. ¿Qué quiero decir? Que es posible que salga del entorno del entorno de vendidos que llevan ahí la tira de años no creo yo de verdad que no creo que Page dé esto porque sabe que la mayoría de la militancia del Partido Socialista se siente mucho más cómoda con Page que con Sánchez. ¿Y qué más da la militancia? ¿Y qué más da? No, no. De cara a los que están ahí arriba. Los que están ahí arriba se llevan a la militancia donde quieren porque le cuentan sale Bolaños diciendo que la amnistía es para la concordia Algunos se lo creerán y muchos no y muchos dirán a mí me parece una vergüenza Ya, pero entonces le dirán ¿y qué quieres? Que vote que gobierne la derecha y la otra derecha y que vengan los perros pero ese es el mismo miedo pero ese es el mismo miedo que también tiene las patas cortas Bueno, pero es que saben que les funciona ¿cuál es el problema? El problema es que esos votantes del PSOE están convencidos de que prefieren que les roben El PSOE está utilizando el argumento de que vienen los fachas y les ha funcionado hasta ahora yo creo que ya les funciona poco porque es que y al revés el PP está diciendo que vienen los rojos y también funciona de aquella manera o tienes un proyecto o no lo tienes Yo creo que el problema lo gordo en España es que precisamente seguimos pensando o sigue pensando una gran parte de la población yo creo que no lo pienso así en un enfrentamiento entre una izquierda y una derecha que es ficticio pero que es ficticio es decir que lo que hay que buscar es oye cómo de forma como una hermandad cómo podemos ser mejor nación cómo podemos tener mejor bienestar cómo se puede defender mejor la dignidad la libertad hay una propaganda socialista marxista que considera que siempre tiene que haber un enfrentamiento hombre-mujer empresario-trabajador realmente el progreso se produce en la concordia nacionalismo siempre están intentando enfrentar entonces lo que hay que romper es decir señores vamos a pensar realmente porque yo entiendo también desgraciadamente y creo que es lo que está pasando que hay votantes del PSOE que no votan al PSOE pero votan a sumar porque dicen mira el PSOE está traicionando es corrupto es tal pero me voy a una opción todavía socialista lo que pasa es que claro siguen gobernando exactamente la misma corrupción la misma nos vamos a tener que ir perdóname pero nos hemos quedado sin tiempo ha sido una si es en 10 segundos sí 10 segundos hay que entender que los medios de comunicación son los que llevan a unos y a otros al engaño no existen derechas e izquierdas de hecho hemos visto como el PP ha salvado al país como en un momento dado el PSOE salvaría a periódicos que están dirigiendo por eso Alicia son de tan importantes medios como este como Distrito Televisión que cuenten la verdad que no tengan compromisos que no tengan intereses y que puedan transmitir información y construir una sociedad más libre cuando Dios da vida Alicia Rubio muchísimas gracias muchas gracias nosotros nos despedimos va a ser mañana a partir del lunes una semana muy intensa y recuerden información con criterio aquí Distrito Televisión Noticias Caracol